qué tal amigos catemos extaventún licor de anís con miel esta bebida es una bebida maya y se creía que esta bebida era entregada a sus dioses ahora se produce en el estado de yucatán en méxico es un licor de anís que se agrega un poco de miel para dar color textura aromas y sabores tenemos una bebida brillante tranquila con colores amarillos dorados verdosos pajizos con una densidad alta incluso podemos ver un cuerpo muy cremoso muy firme espeso entonces obviamente vamos a tener una densidad alta en primera nariz sentimos la presencia de la miel muy bien marcada del anís muy fresco algunas notas herbáceas flores blancas sin embargo predomina todo ese miel de abeja y anís en boca sentimos inmediatamente el anís mucha mucha miel mucha azúcar mucho dulzor como jarabe mieloso y sentimos también todo este alcohol que entra directamente muy cálido en nuestra garganta sin embargo muy fresco en boca mucha cremosidad y mantequillas mantequillosidad en nuestra boca sentimos en toda esta viscosidad de nuestro alcohol con mucha textura en nuestra boca muy fresco yo lo recomendaría tomarlo solo muy frío o si lo acompañamos con algún platillo con un pie de queso y algunos frutos cítricos salud